¡Feliz año nuevo a todo el mundo! Espero que sea fácil dentro de lo que cabe. Vamos a recordar que todos los pronósticos astrológicos siempre se insertan en dos parámetros básicos que son sujeto y contexto. Persona o personas, sociedad, entidades y la situación que se está viviendo. Entonces, todos los pronósticos muy generalistas que os voy a hacer en los próximos pocos minutos, hay que aterrizarlos, hay que ubicarlos, hay que darles un lugar, un sentido dentro de los procesos económicos, políticos, sociales, humanos, medioambientales, ecológicos, climáticos que ya están sucediendo. Dicho esto, ¿cómo resumir 2023? Pues muy difícil porque pasa de todo. Hay muchas, muchas cosas. Hay nuevos ingresos planetarios espectaculares, algunos de muy largo plazo. Como suelen suceder a veces muchas cosas en muy poco tiempo, no es obviamente un patrón estable del universo, pero cuando sucede siempre llama la atención y hemos tenido algunos de estos fenómenos en los que suceden muchas cosas en muy poco tiempo. En los últimos años, el último grande fue sobre todo 2020, que fue una locura de cantidad de cosas en poco tiempo. Y el próximo grande a la vista será en 2025 hasta 2027-28 aproximadamente, que será lo que yo llamo probablemente la transición civilizatoria. Pero este 2023 también destaca mucho en cuanto a novedades de ingresos planetarios. Y quiero decir que es verdad que creo que lleva un poquito menos de violencia explícita que el año 2019 y 2020, que fueron a nivel de estructura, que fueron a nivel de estructura, de violencia estructural, de bloques y de sus forcejeos, fue elevadísima, insoportable, insufrible, terrible, muy dolorosa. Tiene menos violencia explícita y brutal que ese 2020. También tiene un poquito menos que 2021 y 2022, pero aún así no sé qué le ha dado a los astros en esta fase de la historia, pero en fin, no os voy a mentir, la tendencia continúa. Ahora bien, ahí donde hay violencia potencialmente, en realidad vamos a mirar a la raíz del asunto. Hay muchas cosas sucediendo muy deprisa, hay mucha energía, hay mucha presión y por tanto también hay mucho potencial. Eso puede ser en dirección a la vitalidad, a la exuberancia, a la calidad de vida, a la salud. Pero requiere, eso sí es verdad, más atención, más comprensión, más presencia para llevarlo en esa dirección. Bueno, pues vamos a pasar a lo técnico ya por fin. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues este año, así muy rápidamente, cambian los nodos. Esto sucede cada año y medio aproximadamente. Cambia también Plutón, que tiene un tiempo de tránsito promedio por cada signo, bueno, de al menos 20 años. Cambia también Saturno, que tiene un tiempo promedio por signo de unos dos años y medio. Y cambia también Júpiter. Todo esto en el espacio de un añito. Y además, preparaos, porque sucede todo, yo creo que si he mirado bien, en el primer tercio de año aproximadamente. Particularmente en marzo. Marzo va a ser uno de esos momentos en los que cambia la dirección del volante, cambia la dirección, la cualidad del paisaje, la inclinación del terreno, cambia el aroma, la actitud del piloto, cambia todo bastante. Nunca voy a decir jamás, digo en astrología, si algo es bueno o malo, porque es una ilusión temporal. Responde a las necesidades, las percepciones de nuestro ego, cuando decimos eso, es legítimo, es normal. Pero no podemos decir realmente de manera seria que algo sea bueno o malo en esencia. Sí que podemos decir si es fácil o difícil. Bueno, marzo va a ser, no os voy a decir difícil, pero sí va a ser un mes particularmente lleno de cambios. Bueno, vamos a empezar por contextualizar un poquito cosas básicas que están sucediendo ya. Ahora, voy a empezar comentando algo bastante infrecuente. Los astrólogos no solemos hablar mucho acerca de las estrellas, las estrellas fijas que están en lo que es la eclíptica, la banda de la Tierra alrededor del Sol. En esa eclíptica hay algunas estrellas y algunas se han demostrado ser extremadamente relevantes en la astrología. Una de ellas es la estrella fija, Algol. Bien, Algol lleva desde 2020 recibiendo un trígono de Plutón. Bueno, esto representa uno de los grandes indicadores de violencia a los que me he referido, a la que me estoy refiriendo. Uno de los picos fue ya en 2021 y también en enero de 2022. Esto va a continuar vigente, va a continuar vigente, pero es verdad que no va a tener la compañía de otros índices de violencia y abruptos muy grandes que sí tuvimos en esos años. Bien, una cosa que a mí me gusta mucho es el arquetipo de Urano-Plutón. Ambos planetas hicieron conjunción en la época de los hippies, los años 60, y se pusieron en cuadratura. Fue la primera fase creciente en su ciclo. Se pusieron en cuarto creciente en el periodo 2010, de ahí la revolución árabe, la primavera árabe, el movimiento 15M, Occupy Movement, todo eso. Bien, pues vamos a tener un trígono que en realidad ha empezado a final de 2020, pero a partir de junio 2023 empiezan a entrar enorme entre sí en el trígono, es decir, empiezan a activar otra vez la conversación, la relación, y en torno a agosto es cuando más van a tener cercanía y estrechez en esa conversación fácil y armoniosa que es el trígono. Entonces, aquí vamos a ver un intercambio de valores que tienen mucho que ver con el poder y cómo gestionamos y vivimos el poder con Urano, que es cómo vivimos la libertad, individualidad, el hecho de formar parte de una red energética, viva, eléctrica, y siempre sujeta a cambios posibles. Esto equivale mucho a transformaciones en el sentido del poder, empoderamiento, casi siempre hay movimientos, diría, siempre hay movimientos, sociales muy potentes, muy poderosos. Frecuentemente pueden tener que ver con realmente el progreso de las libertades y la justicia, el resquebrajamiento a cargo de Urano del exceso de concentración que puede representar Plutón a veces, etc. Y también un empoderamiento del espíritu revolucionario de Urano. Ahora bien, nunca hay resultados asegurados ni de un tipo ni de otro. Solamente tenemos pronósticos arquetípicos, energéticos. Y luego el contexto del sujeto y el nivel de consciencia hará el resto. Bien, ¿qué más tenemos aparte de esta gran activación de Júpiter en Trígono con Urano que va a permeabilizar parte del año? Bueno, vamos a entrar directamente en uno de los aspectos astrológicos más difíciles, sin lugar a dudas, del año 2023, que va a ocupar buena parte del mes, ahí del año, porque va a empezar en febrero. En febrero, los nodos, el eje, pongámoslo así, del origen profundo y el destino autoconsciente, el origen, si se quiere, el origen kármico y el sentido evolutivo de la sociedad, de la humanidad, ese gran eje en el que siempre nos movemos, va a estar en tensión con el planeta Plutón. También, otra vez, me repito, de la transformación, el poder, la gestión del poder. Esto es una activación que ha estado vigente en momentos muy duros de la historia. Primera y Segunda Guerra Mundial eran momentos de tensión entre tanto Saturno como Plutón con los nodos. No tiene por qué suceder lo mismo, porque con suerte hemos aprendido y evolucionado desde entonces. Con suerte. En fin, no lo sé. Ojalá. Entonces, bien, los nodos en tensión con Plutón van a representar una fase muy difícil de toma de decisión acerca de hacia dónde vamos. Nodo sur, profundamente y a tope con una lealtad subconsciente con el pasado que me hace pensar que yo tengo que volver atrás sí o sí, que tengo que ir al pasado conocido. Por cierto, los nodos también van a cambiar de signos. El nodo sur va a dejar de estar en Escorpio para estar en Libra. Y el nodo norte va a dejar de estar en Tauro para estar en Aries. Todo esto, este año, amigos y amigas. Cuántas cosas, ¿no? Pues, lo que vamos a ir viendo es un proceso de negociación sumamente subconsciente muchas veces en el que no sabemos si ir con el caso de Plutón de manera total y absoluta hacia el pasado, hacia el origen, o de manera muy total y valiente hacia el nodo norte, que es este. Es decir, de manera evolutiva. A mí lo que me parece difícil, lo que no me apetece nada, personalmente, es que es una cuadratura y no es nada fácil, ninguna cuadratura, particularmente entre cuestiones que suelen ser así de subconscientes, por no decir inconscientes. Esto nos expone a tener que encontrarnos con el reflejo y con la sombra, con las consecuencias de nuestros actores inconscientes sociales y colectivos, que van a poder ser muchos en esta temporada. Vamos a tener que respirar y prestar mucha atención a lo que está sucediendo gracias a todo esto. Y esta es una de las activaciones más largas del año 2023. Son 10 meses, empieza en febrero, llega a su pico en agosto y se termina de desactivar, se extingue en torno a diciembre. Bien, vamos a ver más cosas en este momento. En marzo, el día 7, Saturno va a cambiar de signo, va a entrar en pistis, signo del amor incondicional, profundo, trascendental, sanador, por esa superación de todas las diferencias y de todos los sufrimientos por nuestra terrible separación, por el dolor de nuestra separación en los anteriores signos. Ahora bien, pistis, aunque a un nivel profundo busca eso, no tiene garantías de conseguirlo necesariamente. Con Saturno en pistis tenemos un sentido, Saturno, de realidad basado, pistis, en lo trascendente, lo que permeabiliza y toca a todos y a todas, a todos los seres, aquello que de alguna manera incluye y trasciende. Es un llamado potencial muy grande para estructurar nuestro sentido de las prioridades en base, pistis, a lo trascendente. Ordenar las cuestiones de la sociedad, de la transición ecosocial, por ejemplo, o de nuestra vivencia, el proceso de colapso de esta civilización tan frágil, inestable, interconectada, pero superficial y producto de tanta ambición y tanta fragilidad. Saturno en pistis quizás nos pueda ayudar, quizás pueda ser un sentido de la realidad, algo agridulce, algo melancólico, en el que reconocemos que es importante organizarnos, Saturno, desde el punto de vista de lo más trascendente, inclusivo, espiritual incluso, si se quiere. Ahora bien, ahí donde está Saturno y ahí donde está pistis suelen haber procesos psicológicamente difíciles. Cuando se juntan los dos, pues evidentemente también pueden ser difíciles. Esta activación, aunque Saturno vaya a hacer una retrogradación en cierta fase del año, esta activación va a estar vigente todo el año 2023 y 2024. Es decir, Saturno ya se queda en pistis por este tiempo. Bien, Plutón, Plutón, más cambios con Plutón. Plutón entra en Acuario, donde estará 20 años en Capricornio. Había estado 15 años desde 2008, perdón. Y este marzo de, ay, no sé si lo he dicho, pero Saturno ingresa en pistis el 7 de marzo, ¿vale? Segunda gran fase, segunda gran activación en marzo, pues que Plutón entra en Acuario, ¿vale? ¿Dónde estará 20 años? A partir del 23 del mismo mes, el 23 de marzo. Y va a estar 80 días, va a estar 11 semanitas de nada, ¿vale? Va a ser un ensayo. Porque luego va a retrogradar, volverá en junio a ingresar en Capricornio, se pondrá directo otra vez en octubre, volverá a ingresar en Acuario en 2024, volverá a, en moción retrógrada, volverá en 2024 a entrar en Capricornio, y luego otra vez, en 2024, finalmente tendrá su ingreso definitivo en Acuario. Entonces, antes del ingreso definitivo va a tener dos ingresos en Acuario. Entonces, claro, aquí hablamos de procesos que son larguisísimos, ¿no? En el tiempo hablamos de algo que jamás podríamos resumir, ni siquiera en horas. Porque los procesos psicológicos que moviliza Plutón, y además en un signo bastante complejo como es Acuario, pues son material de tesis. Entonces, resumiendo un poquito, es verdad que puede haber un espíritu de empoderamiento a través de las redes sociales. Os recuerdo una cosa. Antes de esta puta mierda de la digitalización tan exacerbada y exagerada, que no es ningún progreso, antes de este falso progreso de la digitalización para todo, las redes sociales eran redes humanas, sociales. No me refería a las redes de interacción en Internet. Entonces, puede representar un empoderamiento muy grande en lo que es el espíritu gregario, social, de las relaciones que están abiertas, de ese espíritu de traer el futuro al presente a través de las relaciones, a través de los intercambios y la organización colectiva abierta. Eso, por lo positivo, por lo negativo, Plutón también representa la agenda y los intereses de las élites, particularmente cuanto más ocultas. Entonces, que esa agenda entre en el espíritu del progresivo Acuario, que en principio tiene que ver con liberaciones personales y colectivas, pues puede ser algo muy engañoso, que además en realidad nos va a recordar algo que ya llevamos un tiempo viviendo, porque Saturno, el planeta regente de Capricornio, donde ha estado Plutón ya durante 15 años, Saturno en los últimos dos años ha estado en Acuario, los últimos dos años y medio, ya ha estado en Acuario, con lo cual ya hemos vivido un poco de este sabor tan distópico de una agenda sumamente oculta a través de cuestiones muchas veces aparentemente progresivas. Y yo con esto, ojo, no estoy buscando, odio las cazas de brujas, no estoy haciendo un dictamen de los buenos y los malos, hay bastantes astrólogos que están en esa onda, yo los rechazo totalmente, no sé qué entienden de astrología, si piensan que hay que ir a buscar a los malos o a los buenos, en esas categorías binarias y fundamentalistas. En esto estamos implicados tú, yo y todos y todas. Es un poco más difícil, no es tan guay, no es tan de sígueme, yo soy vuestro gurú, y es un poco más complejo. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Venga, continuamos. ¿Qué más sucede en este año 2023? Bueno, ya llevamos unas cuantas cositas. Marte va a cambiar de signo por primera vez, y es algo a destacar, en cinco meses. Marte normalmente no está un promedio de cinco meses en un signo, está mucho menos tiempo. Hace su ciclo completo en un poco más de dos años, entonces que haya estado cinco meses en el signo de Géminis, en el signo tan mental, verbal y un poco agotador a nivel cerebral, pues probablemente va a resultar un cierto descanso. Eso sucede a partir del 25 de marzo, cuando Marte entra en cáncer. Bien. Luego, en cuanto a cambios de signo, voy a destacar, ya que estamos, que Júpiter entra en Tauro el 16 de mayo, que por cierto es mi cumpleaños, y le queréis felicitar y tal, pues genial. El 16 de mayo, también recordado como por ser mi fecha de cumpleaños, Júpiter entra en el signo de Tauro, entonces el sentido de lo que nos hace ricos, abundantes, lo que tiene un sentido en la vida, va a pasar a tener mucho que ver con lo taurino, es decir, productividad, seguridad, alimento, bienestar, ese tipo de seguridad que realmente es tangible y comprobable, que sabemos que tenemos reservas suficientes a corto, medio y largo plazo, que las podemos tocar. Y esto, en este contexto de desmoronamiento climático, ecológico y del sistema alimentario en general, tiene muchísimo, tiene más que ver que nunca, con el tema de la comida, de la alimentación. Entonces, por cierto, os recuerdo que tengo otro canal que se llama Ideas para el Gran Giro, yo en ese canal saco mi lado un poco más social, activista, interesado en las democracias, en cuestiones humanas y ecológicas, y nunca hablo de astrología, no hace falta, faltaría más. Y allí hablo un poco de lo que creo que necesitamos, que es dar grandes pasos hacia la soberanía alimentaria en todos los países del mundo. Esto es un autosustento local, cercano, y que sean la gente, y no los lobbies, ni los supermercados, ni los intermediarios, ni mucho menos los fondos de inversión, que sean las personas quienes democráticamente y comunitariamente establecen sus propias agendas alimentarias, siempre, evidentemente, dentro de la ecología, que es lo más sano para el ambiente y para las personas. Entonces, pienso que potencialmente, a pesar de ser un año con abruptos y con sustos, potencialmente es un año muy positivo para lo agroalimentario, también decir que va a haber una cierta continuación del espíritu del nodo norte, que ya está en Tauro, que ya ha estado en Tauro este último año y medio, con lo cual va a haber una cierta continuación de eso. Y, entonces, el tema agricultural va a seguir estando de moda, luego volveré sobre esto. Y, ¿qué más decir? A partir de... Bueno, sí, vamos a mirar un poco los aspectos, es decir, los ángulos significativos entre planetas que suceden a lo largo de este 2023. Yo creo que lo más importante es esa cuadratura entre Plutón y los nodos. ¿Por qué? Por suerte, por suerte, se extingue la cuadratura entre Saturno y Urano. No soy nadie para decir que sea buena o mala cuadratura. Sí diré que probablemente estamos agotados y agotadas de esa experiencia, con lo cual, está bien que termine. Y, ¿qué más decir? No hay muchos aspectos realmente significativos este año. Suceden muchas cosas, suceden figuras de aspectos, que son esas formaciones geométricas que se producen entre los planetas en determinadas posiciones de distancia angular entre sí y que visualmente tú ya ves que eso es una figura, sea un gran trígono, sea otro tipo de figuras. Es un año que tiene muchas figuras de aspectos bonitas y llamativas, pero no tiene, salvo la cuadratura Plutón-Nodos, no tiene realmente grandes aspectos difíciles y de larga duración. Tiene otras cosas difíciles, pero no tiene tantas, nada que ver, por ejemplo, con 2019-2020, nada que ver con la cuadratura Saturno-Urano de los últimos dos años. Y bien, entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son las activaciones por aspecto más intensas del año, más significativas? Bueno, son varias y breves, aparte de la que ya he dicho. Yo creo que una, bueno, la primera es la conjunción de Júpiter con el Nodo Norte, que va a ser entre mayo y junio. Va a representar un espíritu de muchísimo sentido, de fe, de avance, de propósito trascendente. Lo podremos utilizar de manera más desde la espiritualidad, desde la inspiración, desde un sentido de llamado colectivo. Júpiter en ese momento estará ya en Tauro, porque va a entrar en Tauro a mediados de mayo, con lo cual va a ser mucha fe y un algo trascendente de llamada. Tauro hacia lo productivo y lo seguro. También el disfrute, la sensualidad, el erotismo, la sensualidad. Pero se complejiza un tanto porque al mismo tiempo, desde un poquitín más adelante, ambos se ponen en cuadratura con Plutón. Y no es lo mismo que estén estos dos con esa inspiración expansiva tan impresionante que además estén en cuadratura con Plutón, porque ahí ya entra un factor más fanático, totalitario, absoluto y de dogmatismo potencial. ¿El fin justifica los medios? Bueno, para Júpiter en tensión con Plutón, sí. Y esto se suma a que, como os he dicho al principio, a lo largo del año ya hay potencialmente una cierta tensión algo fanática entre los nodos, nuestro sentido del origen profundo y nuestro sentido de la evolución hacia dónde vamos y Plutón. Entonces, es verdad que en torno a mayo, junio, vamos a vivir una fase aún más álgida de esto. Además, junio va a tener bastantes cuadraturas en general, es decir, un poquito más de tensión en general, aunque también va a tener una fase a nivel intelectual muy interesante. Serán pocos días, pero bueno, en fin, será bastante interesante esa fase. ¿Qué más hay a destacar? Me lo he saltado, perdón, pero va a haber una breve cuadratura Júpiter-Plutón entre la luna llena de abril aproximadamente y el final de junio. Ideales potencialmente muy transformativos, mágicos y chamánicos, una cierta fascinación por lo que podemos conseguir con la fe, la visión, el sentido de la vida. Puede tener una sensación de que hay algo tan profundo que moviliza, que cuando te pones en línea con esa dirección, con ese espíritu, con esa inspiración, con esa visión, estás dotado de un mayor poder para conseguir cosas. Vale, eso es muy seductivo, está claro. Pero, cuidado con qué fuerza nos lleve y en qué dirección. Se suma a lo último que estaba diciendo acerca de Júpiter con junio en nodo norte y en cuadratura con Plutón. Vamos a continuar. ¿Qué más hay? Hay también un sextil, algo fácil, por fin, hay un sextil entre Júpiter y Saturno. Esto es una fase algo así bastante reformista de consolidar, de evaluación de procesos ¿en torno a qué? Pues en torno a la conjunción que tuvieron en el año 2020. Con lo cual, respecto del 2020, vamos a ver algo así como una especie de revisión de cómo vamos en cuanto a leyes, cuestiones jurídicas. Obviamente, siempre está en nuestras manos y depende de las propias personas lo que hagamos. Esto va a ir entre, como digo, entre mayo y julio, aunque volverá a aparecer en diciembre, ya al final de año. Ya es como otra cosa, otra fase. También decir que entre, bueno, tenemos la primera tanda de eclipses del año entre abril y mayo. Ya llegaremos. Mayo, no lo he dicho antes, pero es un mes muy agricultural. Hay muchos planetas en Tauro, en Cáncer, los dos signos más hortícolas y ganaderos que hay y vamos a llegar ahora sí al cambio del eje de los nodos. El nodo norte va a pasar de Tauro a Aries. ¿Vale? Esto va a suceder el 18 de julio y estará ahí un año y medio, ya será en enero de 2025 que cambie y el nodo sur va a pasar a estar en el signo opuesto que es Libra. ¿Vale? Entonces, yo tenía una frase resumen que no publiqué porque no hago muchos vídeos astrológicos hoy en día. Tenía una frase resumen para el año 2000, para el transcurso de los nodos, nodo norte y nodo sur, en Tauro y Escorpio respectivamente. Tenía una frase resumen que era de granjas y guerras va la cosa. ¿Vale? De granjas y guerras va la cosa, dije. Para esta fase que empieza vamos a ver cómo los dos planetas regentes de Tauro y Escorpio son los mismos que los de Libra y Aries, son Marta y Venus, pero la importancia el peso de cada planeta va a dar un giro kármico evolutivo muy grande cuando cambien los nodos. ¿Y cuál sería la frase ahora para el siguiente año y medio que empezará a partir del 18 de julio? Si me atreví a decir que era de granjas y guerras va la cosa para el último año y medio, para el siguiente año y medio que empieza podríamos decir algo como de iniciativa y diplomacia va la cosa. solo que en este caso curiosamente a mí que me gusta mucho la diplomacia curiosamente con el nodo sur en Libra va a tener que ser de nuestros de nuestras memorias kármicas de nuestros apegos profundos de tipo diplomático que nos liberemos ojo a mí me gusta mucho Libra por aquello de la justicia la búsqueda de la justicia en cierta cierta parte del espíritu democrático pero en este caso se trata se va a tratar de de contactar con eso y de liberarnos no de la democracia que ya tenemos demasiado poca creo pero liberarnos del espíritu de conciliación y equilibrios y de que muchas veces son formales y superficiales y paralizan en un cierto miedo a la confrontación para pasar a un espíritu de iniciativa de lucha de agresividad que no tiene por qué ser y espero que no sea violencia no tiene por qué ser espero que no sea violencia nodo norte en Aries no es necesariamente una fase de guerra porque sí pero sí es sí es de iniciativa de entusiasmo de lucha de agresividad que no violencia de impulso de arrancar de venga va ya a ver no hemos esperado suficiente para muchas cosas que son elementales por ejemplo un reparto de la riqueza en el mundo que ya seas de derechas o izquierdas me da igual es grotesco es absolutamente inútil no tiene ningún sentido no es útil ni beneficioso es absoluta y totalmente cancerígeno es algo que invoca un colapso es decir no es no es sostenible de ninguna manera pues tiene que haber sí o sí por ejemplo una perforación una lucha un pinchar esos globos es posible que yo ponga de mi parte subjetivamente aquí sí pero no encontraréis astrólogo astróloga que sea plenamente objetivo objetiva quien diga que lo es es hipócrita y irresponsable yo reivindico que soy que tengo mucho espíritu de justicia y que no me gusta este reparto tan desigual es verdad bien entonces ¿qué más sucede este 2023? joder cuántas cosas ¿no? bueno pues como si por si fuera poco va a empezar el gran sextil que es la movilización energética más grande que hayamos tenido en muchísimo tiempo es verdad que el año 2020 fue junto con 2019 fue extraordinario en cuanto a nuevas activaciones se produjeron 20 ciclos nuevos en muy pocos años es verdad que eso es algo descomunal sin embargo lo que sucede a partir de este 2023 empieza a ser realmente también muy extraordinario y es que básicamente aparte de ese trígono entre urano y plutón también lo que sucede es que a lo largo de este año qué año tan emocionante esperemos que no demasiado ambos empiezan a ponerse en sextil con neptuno joder éramos pocos y parió la abuela vale pues venga el sextil entre neptuno y plutón lleva décadas si no me equivoco casi un siglo incluso lleva un lleva un sextil muchísimo tiempo más abierto más cerrado pero muchísimo tiempo y ahora se incorpora el sextil de urano a neptuno con lo cual tenemos un diálogo de trígono y de dos sextiles es decir un diálogo de intercambio pasivo pero suave armonioso pero fecundo fértil entre los tres planetas transpersonales los tres planetas que tienen que ver con nuestras capas evolutivas superiores aquellas que son tan difíciles de contactar de permanecer de incorporar a nuestra vida pero que hacen que nuestras vidas tengan un sentido como una parte creativa evolutiva del universo esos tres planetas esas tres partes van a estar intercambiando entre sí urano con su espíritu de progreso de traer el futuro al presente neptuno con su espíritu de todos somos un gran océano somos parte del cosmos del éter somos uno más allá de las fronteras y las separaciones y las heridas y la violencia que nos infligimos somos una sola alma que desea estar en paz y Plutón la disposición a morir y transformar morir y transformar morir y transformar a veces empoderarse a veces corromperse a veces empoderarse a veces corromperse y esos tres hablando de esa manera tan fecunda entre sí traen nada menos que un cambio civilizatorio que luego además veremos como Plutón aparte de cambiar a acuario a lo largo de los siguientes del siguiente año y medio dos años Neptuno entrará de Pistis a Aries y Urano entrará de Tauro a Géminis y además de estar dialogando entre sí estas tres fuerzas tan trascendentes y movilizadoras de cambios de paradigma además estarán cambiando de signo en muy poco tiempo y además en 2025 también estará en Aries Saturno con lo cual todo eso tendrá un cierto peso una cierta estructura y organización a partir de 2025 cuesta mucho entender qué va a suceder pero va a ser netamente diferente sin duda entonces llegando al final este 2023 está cargado de cambios también veremos que desde agosto hasta octubre va a haber una conjunción de poco tiempo entre Júpiter y Urano un espíritu de libertad libertades nota cuando decimos libertad por favor esto de la libertad como algo bueno algo siempre positivo por favor es bueno cuando decidimos cuando hablamos de qué libertad cuándo dónde para quién y cómo porque eh libertad en abstracto es cualquier cosa es una fantasía adolescente ¿vale? la libertad de verdad la libertad de verdad lleva curro trabajo autoconocimiento te expone al sufrimiento te expone a la soledad es una mierda de muchas maneras no idealicemos tanto la palabrita que a ver si vamos a estar siendo como adolescentes eh eh entonces dicho eso porque me harta un poco el uso de la palabra libertad eh dicho eso es una oportunidad de libertad pero de cuál ¿cómo? ¿no? pues vamos a mirar eso ¿qué más trae este 2023? eh agosto tiene unos grandes trígonos de tierra eh los planetas van a estar eh dialogando entre sí de una manera muy fértil fecunda con bastante posibilidad de de estabilidad y de consecuencia aunque también en agosto es verdad que la lunación está en cuadratura con urano con lo cual se habrá cierta rebeldía y fluctuancia ahí en eh agosto y septiembre hay muchos planetas retrogrados con lo cual añadido a lo dicho hay cierto espíritu de revisión 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 ¿dónde estamos? revisión cómo hemos llegado hasta este punto en septiembre de hecho habrá nada menos que siete planetas eh en retrógrados la luna llena de septiembre crea una figura absolutamente preciosa eh es como un un gran trígono pero eh con lo que viene a ser una gran una trilla cósmica algunos astrólogos lo llaman así es eh seguramente tiene algún nombre esta figura de aspectos pero bueno es súper puntual es muy rápido forma parte de la luna llena se deshace en nada eh veremos también en octubre que hay dos eclipses y en noviembre con la luna nueva y la luna llena me atrevo a decir que es cuando tenemos posiblemente más tensión de todo el año porque la luna nueva de noviembre eh sucede en escorpio en conjunción con Marte y en oposición con Urano es posible que sea la más totalitaria y rebelde pero rebelde potencialmente involutivo eso de la rebeldía está por ver si siempre es necesariamente o sea rebeldía para quién y para qué y contra quién y contra qué ¿no? ahí empezamos a hablar ahí empezamos a hablar de verdad y la luna llena sucede que el sol y Marte están en conjunción en Sagitario en oposición a la luna esto también es bastante guerrero y ambos ambas luminarias sol y luna están en cuadratura con Saturno en Pistis creando un cierto una tensión entre explotar y contenerse no va a ser fácil de llevar luego la luna nueva de diciembre sucede en cuadratura con Neptuno y en Quincuncio con Urano a mí me parece que probablemente va a ser la fase más difusa del año y bueno amigos y amigas la verdad que no es nada fácil resumir ni por mi parte como intérprete ni por vuestra parte como receptores receptoras de la información no es nada fácil vigilad esa tendencia tan humana de buscar si esto es bueno o malo ¿vale? ahí eso estáis equivocando seguro bueno o malo son categorías temporales relativas y egoicas y no estoy criminalizando vuestro ego ni el mío es inevitable tener ego constantemente podemos salir un poco de vez en cuando mejor reducir el ego pero yo no he dicho nada ni de bueno ni de malo he hablado sobre fácil o difícil ¿vale? evitemos esa tendencia sobre todo porque la astrología nos ayuda a ir más allá y bueno aparte de lo dicho recordemos que la astrología no es lo único que predice hay que contextualizar lo astrológico en el contexto y el sujeto todo esto se aterriza sobre vuestras propias cartas astrales personales y también sobre las colectivas de las que formáis parte se personaliza toma forma y ahí es donde suceden los guiones del destino o de la co-creación de la vida más precisos y que realmente son más interesantes muchas veces pero esto a nivel muy genérico muy general creo que describe un poco lo más esencial del año no es fácil de recibir no es fácil tampoco de transmitir pero sí espero de corazón que haya sido útil algo que me está gustando mucho de la dirección del mundo hay pocas cosas que realmente me den alegría pero pienso es que la astrología se está normalizando más y más por fin por fin qué bien también el conocimiento de la agricultura ecológica y regenerativa también se está expandiendo y en algunas partes del mundo hay personas hablando de democracias más directas mientras que en otras muchas partes hay gente buscando al matón al al bando violento que mejor le va a proteger sus intereses y eso eso es lo más antiespiritual que hay eso es horrible no a la guerra no a formar parte de la guerra entre élites sí a la lucha por la democracia real sí al espíritu de la inteligencia colectiva humana sí a la regeneración de ecosistemas y suelos y relaciones sí a la astrología y su valor impresionante para ayudarnos a comprender cómo somos interdependientes y bueno hasta aquí de momento seguimos os invito también a conocer mi otro canal en el que hablo de cosas que me parecen igual o más trascendentes incluso que la propia astrología hoy en día ideas para el gran giro allí también os espero y será un placer saludaros bueno todo lo mejor para este año mucho coraje mucho apoyo mutuo llorad no es para menos o sea si alguien no está llorando en esta fase de tanto duelo tanta pérdida a lo mejor está luchando demasiado llorad apoyaros abriros cauce para ese camino de la debilidad aparente que es el de la fuerza real sin regeneración sin tristeza sin acompañamiento en eso no hay ninguna posibilidad de una lucha realmente digna y significativa por algo que valga la pena y bueno seguimos en contacto que estéis muy bien un abrazo salud